Y seguimos con nuestro recorrido por el país, nos enfocamos ahora en La Paz, en el colegio Hugo Dávila con Nicolás Cisnero. Sabemos que hay largas filas de personas que están recabando el certificado de impedimento. Muchas gracias Natalia, buenas tardes. Así es, nos encontramos en este momento en la unidad educativa de la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Como podemos ver en imágenes, casi un centenar de personas están realizando la fila, se esperan ya hace casi una hora para poder sacar el certificado de impedimento. Vamos a hablar con aquellos que ya están a punto de que lo puedan atender. Buenas tardes, estamos en vivo para la red Unitel a nivel nacional. ¿Hace cuánto que está esperando aquí para sacar el certificado? Llegué a las 10 de la mañana. Y hasta ahora no lo ha podido sacar, ¿qué le dice mucha gente? En realidad ya estoy llegando. ¿Por qué motivo no se puede acercar a votar a su mesa? Yo estoy inscrito en Potosí, entonces vine a un control médico y no alcancé a volver a Potosí. Bueno, como pueden escuchar compañeros, hay gente que vive en otro departamento. También vamos a preguntarle aquí a la gente de la UEP, por favor, ¿cuáles son los requisitos para poder sacar el certificado? Solamente su documento de carnet y que esté presente la persona que es el dueño del carnet. ¿Este trámite cuánto lleva? Porque hay gente que espera hace más de dos horas. Solo dura unos cinco minutos, será, llenar los datos. Perfecto, muchas gracias. Como han escuchado, compañeros, es un trámite que demora cinco minutos. Pero hay gente que ya hace dos horas que está esperando aquí en la zona de Miraflores. Este es el informe, compañeros, desde la ciudad de La Paz. Volvemos a estudios. Gracias.